¡Mira, mira, mira! ¡Ah! Mamita ¡Qué rayazos peo, eh! ¡En verdad! Espérate, que se han calentado aquí, que te cagas ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Ah! ¡Chuparla! Todo lo hago para mí Era tentador hacer eso, la verdad Era tentador Un poquito más, un poquito más ¡No! Quería pegar eso con el crítico, tío A ir chill, tío A ir chill, que es que parecís imbéciles Que han puleado toda la puta instancia Tengo un PAV, 56 en Fireman Pero no voy a trejardear A cuidar esto tranquilamente, tío Ya está, coño Quieren pillarse todo y no se puede ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh! ¡Qué rico! O sea, han podido resistir a pillar al boss, tío Tírame entereza, creo que voy a agarrar aquí un poco Muchas gracias, tío, Escuadro ¿Qué tal, cabrón? ¿Cómo, cómo, cómo te gustan las palomitas últimamente, eh, Escuadrito? ¡Cómo todo el día con las palomitas! ¡Todo el día con las palomitas esta! Muchas gracias, tío La máquina de matar con que salta, gente Con todo, ¿no? Me la tengo ¡Po! 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 Facilito Como ya se te veo Pues estoy un poquito Un poquito de alegría, tío Porque no hay nada de PVP Leveando ni nada, tío Y parece un servidor PV, la verdad ¿Sabes? Fuera como con patatón, tío Ibas por el mundo y te encuentras gente todo el rato La explosión obviamente no salta casi, eh, tío Salta muy poco, eh O sea No sé yo hasta qué punto merece la pena Llevar eso, tío Yo creo que no merece la pena, tío La verdad Mira, mira, mira Aquí no tengo runas, tío La puta madre que me parió Ahí te va Chup Tocapi Tocapi Una duchaja, gente Buah Arreglado No pito nada más a la vida Una buena duchaja ¿Qué es una duchaja? Pues una ducha con una paja Mazita chujan Una chujan Esto es para paladil, ¿no? ¿Qué es esto, tío? De spell Puta mierda de maza, tío Patatón Eso es lo que eres Un patatón Vamos a resistir el... Va per silencio, ¿qué? Patatón También es intelecto Frente de fu... Bah, de spell Todo, tío Todo de puto spell, coño ¿Qué es esto, tío? Adop ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es lo que me da Tío? ¿Qué es lo que nosocura ¿Qué es lo que nosocura Tío